A nivel grupal creo que todos estamos muy contentos, que la experiencia que hemos vivido es muy enriquecedora, tanto a nivel como futuros profesionales, también a nivel personal, que creo que es en lo que más nos enriquece a todos. Ver una cultura distinta, unas costumbres distintas, una realidad completamente distinta de lo que se vive acá respecto a lo que se vive en Misiones. ¿Cómo fue el contacto con los productores, las actividades que hicieron particularmente cada uno? No, la verdad que los productores, todos muy de corazón grande, todos nos han brindado, nos han abierto las puertas de sus casas y nos brindaron todo lo que tuvieron a su disposición, a su alcance para hacer nuestra estadía allá lo más amena y feliz posible. ¿Y hoy qué están realizando acá en la universidad ya? Hoy estamos procesando todas las muestras que hemos traído para detectar brucelosis, estamos realizando BPA por ahora y bueno, después vamos a seguir en base a los que salgan positivos, negativos, vamos a ver cómo seguimos. ¿Después se da una devolución a los productores donde se hicieron los análisis? Sí, así es. Después cada productor tiene sus resultados, tanto de tuberculosis que fue lo que realizamos a campo y ya están los resultados y los de brucelosis van a ser enviados desde acá a cada uno.